Muy buenas gente, aquí estamos con Tekken 3, en esta ocasión la verdad es que voy a probar esto de los gameplay 2.0 Va a ser mi primera vez de esta forma, así que no sé cómo quedará, a ver, ni idea Así que nada, la verdad es que me han traído ganas de jugar este juego He cogido una partida guardada de por ahí, que tenía todos los personajes Y digo, pues bueno, vamos a echar ratitos No es que haya estado yo jugando y bloqueándolo, desbloqueándolo Pero nada, me apetecía y digo, bueno, vamos a probarlo igual como antaño Vamos a elegir por ejemplo esto 8 jugadores, a ver, vamos a elegir Yo que sé, por ejemplo a Ogwaran A Josemirsu A Gon, por ejemplo A Nina, a Eachi, bueno, la verdad es que tampoco me importa mucho Este por ejemplo Venga, a Paul Y como último a Eddie Como digo, nada, me apetecía probar el gameplay así en 2.0 Y bueno, la verdad es que tenía curiosidad por jugar este juego Porque, bueno, en la Play 1 ya lo jugué mucho Pero la verdad es que ahora, uff, no veo cómo han cambiado los controles Uff Que malísimo, estoy acostumbrado a los nuevos y ahora esto parece que va como a cámara lenta O no sé, es muy raro, la verdad Me tengo que adaptar de nuevo porque Pero bueno, da igual Aunque perdamos, pero me parecía curioso y tenía ganas de jugarlo de nuevo Claro, actualmente algunos combos son de toda la vida Pero claro, yo ahora mismo me pongo a jugar Y supongo que a los que me juego son a los recientes Esto me parece ahora un poco Aunque sus días estaban bien Ahora lo veo un poco obsoleto, la verdad Tanto en el control como en los movimientos y todo es rarito Pero bueno, es para recordar viejos tiempos Así que nada Hostia, me acuerdo que con este sabía hacer de todo Y ahora, uff, no me acuerdo de nada A ver, cómo era lo de volar Uy, se recargaba la vida Bueno, esta hacía una virguería Uy, estate quieta, niña Estate quieta Uy, que te he hecho esto, que te vomito Ah, si era para recargarse la vida, es verdad Ey, pero déjame eso, tío Uy, uy A ver, ven Pero déjame Bueno, con este no se hace ya ni la mitad que se había hecho antes Anda que vas a tela He perdido bastante Anda que no le echamos tiempo a este juego La verdad es que sí, le eché bastante tiempo En la Playstation 1 de lucha al que más jugué Va Oh, Gon Qué tiempo saqué yo A ver Este, este creo que se pegaba A ver Sí Toma Ahí se va Qué guapo A ver, a ver Venga, ven para acá, ven para acá Ven, ven, ven No corra Te voy a matar de un peo Toma Qué bueno Joder, me acuerdo que con Gun también jugaba bien, eh Hostia, pues estoy esperando el Tekken 7 A ver si lo sacan para PC Y seguramente traiga gameplay de ese juego, eh Porque tengo ganas, eh Porque saldrá para Play 4 también Pero Play 4 no la tengo Y espero que salga para PC Como estaba anunciado Ey, déjame en paz Déjame, hombre Hay que ver Kuma este de los cojones, eh Joder A ver Vamos, Nina William Me acuerdo que Nina Era muy difícil hacerle un perf Siempre te pegaba un toquecito Era de los personajes más difíciles que yo son, eh Manejándolo por la CPU No, y es buena Es buena Z Pero recuerdo eso Sobre todo como anécdota Que era súper difícil Hacerle un perf Ey, este borracho Bueno, en realidad Cuando chicos le llamábamos borracho Pero no es borracho Es que lleva A mí me parecía cuando chicos Que se llevaba una boteza Pero lleva un mando Para darse electricidad O yo no sé lo que es Como un doctor Y este para matarlo no vea Me acuerdo que El hijo de puti Estate quieto, hombre Está tonto Hace cosas Hace cosas rarísimas Ven para acá Ven Ey Toma Pues te piso, hombre Pues te piso, eh Que te piso Hijo de puti Oh, me cago Ven para acá, hombre Toma Patatita ahí Nina Williams Win You lose You win Joder Que recuerdo de eso también Toma, hombre Ahí se va a espar pelo Hostia, que pata me ha dado Hijo de perra Oh, que guapo eso, ¿no? No sé ni cómo lo he hecho Pero Es que La verdad es que no me acuerdo De los controles Ay Si tengo un poquito más de vida Vamos No te escapas, eh Ay, mira, eh Venganza por comerme Toma Toma Uy Casi que la hago el perfect Eh Toma Cabezazo Indulfei Jeje Wins Ley Con este hay que tener cuidado Que recuerde mucho ataque por debajo, eh Hostia, cabezazo Eh Bueno Perfe ya no me haces, mamón Ey Ese ataque es muy puñetero Venga Ey No puede hacer nada A ver Ley Mulan Sin caza más Hostia, que estamos iguales, eh Lo tonto, lo tonto Me estoy descuidando Ay Joder Este como salga por culero también Hostia, que guapo eso Uy, 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 uy Venga, hombre Vete por ahí a pastar Este lo que me lo tienen Los puños, pero Ah Pues nada Nos va ganando Con Paul Venga, con Con Paul remontamos Bueno, no lo sé Con Eddie sí Pero vamos Con Eddie me lo he pedido Porque lo sé manejar Bueno, aunque algunas cosas no cambian Estate quieto, hombre Ahí, que no me quite mucha vida Para el siguiente Eh, como os digo, claro Uy, te vas a quedar pizza y todo Sé Eh, qué pasa Sé jugar Claro, a los nuevos Pero esto ya Como que Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder Menuda paliza me ha dado, ¿no? Hijo de perra Venga Venga, con Eddie Con Eddie Tenemos que ganar a dos con Eddie, ¿eh? No sé si seré capaz Ey, que no me puede quitar mucha vida Venga, venga Vamos, vamos Remontada Eddie contra la Ya empezamos Cabo recién tengo a este De verdad Le tengo un asquito Y nos va a ganar No me joda Vamos, vamos ¡Vamos! Nos va a ganar ¡No! ¡Ay! No me ha dejado hacer la super recarga Sí, adiós ¡Oh! ¡Qué fail! Me he perdido Esto antes no me pasaba Os juro A ver, pues vamos Vamos a probar otras cositas Por ejemplo, esto A ver, tengo curiosidad Esto es lo de la pelotita Vamos a probar con Neachi Recuerdo este minijuego Bueno, como os comento He cogido una partida guardada De por ahí Y no me he puesto Ya a pasarme el juego entero Evidentemente Porque es que Solo era para echar un rato ¡Ey! Toma Esto voy a quedarle Con... ¡Ey! Venga, venga Para atrás Ahí se va Me voy a quedarle a la pelotita ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 Me la ha esquivado Toma, aquí va eso Ahí, venga, venga, ven ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! A ver... ¡Mmm! Que había, mía Que había más Mira, supervivencia ¿Cómo era esto? No me acuerdo Vamos a darle Me voy a pedir... Creo que era aguantar con... Ah, guardar mismo Venga Creo que era aguantar Todos los personajes Que pudieras Con la misma vida ¿No? No sé Joder Este era mucho De hacer siempre lo mismo Y ganar Lo que pasa es que, claro Yo tampoco quiero repetir mucho Pero estos juegos anteriores Era... Básicamente Hacía lo mismo Veinte veces Y así ganaba Y me acuerdo cuando chico Si lo hacía Pero claro Ahora quiero más espectáculos Y combinaciones Combinaciones que nos hacen La vamos Sí, un win Lo que no sé Si te recarga la vida cada vez O te quedas con la misma vida Ah, mira Te vas recargando la vida Pero no del todo Hmm Pues bueno Oh, Aguara contra Aguara ¿Esto qué es? Madre mía Con los clones ¡Ey! Toma Conozco tus movimientos Bueno, y tú los míos Toma patada Toma Este me ha quitado más vida Hay que recuperar Como sea Vamos A ver Toma Oh, qué guapo eso Toma La verdad La verdad es que cuando Haces combinaciones De patadas con Aguara Uf No vea, eh Pega fuerte, eh Oh, yo creo que con Nina Hasta aquí hemos llegado Toma Oh, oh, oh ¿Cómo está Aguara? He recuperado la vida entera, eh La vida entera A ver Aquí hasta que aguante ¡Eh, eh! ¡Eh, venga! Que no quiero perder mucha vida ¡Bien! ¡Bien! You win Oh, contra Siachou ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, perra? Venga, ven para acá Joder Venga, hombre Ataca ya Me pone nerviosa Este es por ahí, hombre You win Bueno, llevamos ¿Cuántos? Siete Siete victorias Oh, que me gustaba esta música La verdad es que la música La he puesto Arcade Había dos tipos de canciones Las Remix creo que era O Arcade Y la Arcade la verdad es que me gusta más Sobre todo por esta canción Es chulísima You win Este hay que tener mucho cuidado Que este quita vida muy rápido ¡Uf! Si más pronto lo digo ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Uf! Este me ha quitado bastante vida A ver si viene uno facilito Y viene este ¡No! Ten, 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 ten Oh, que me gusta esa combinación de patada ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga! Toma patada la boca Este le tengo mucho asco Venganza por los de antes ¡No! El asco me va a ganar otra vez mismo Tío, con el asco que le tengo Con el asco que le tengo Me acuerdo que En el ¡No! En el que es free to play Gratuito Se lo pide la gente mucho Porque está súper dopado Cabronazo Toma patada En la boca No, con Julia Esta no la hemos visto Esta siempre Me pareció muy buena Pero luego te la pedí a tú ¡Oh! ¡Ah! Bueno, no está mal 11 victorias Hemos llegado hasta las 12 Y bueno You lose Bueno Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y nada Espero que os haya gustado Y bueno Y sobre todo Os haya recordado viejos tiempos Que seguramente Muchos de vosotros Habéis jugado este juego Seguro Seguro, pero seguro Y nada La verdad es que soy mi primer gameplay También 2.0 A ver si lo subo o no Supongo que sí Y bueno Lo dicho Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Ahora sí puedo saludar ¡Adiós!